Hola, bienvenidos al canal nuevamente. El día de hoy estaremos haciendo otra flor con nuestro botón de lata. En un video anterior les enseñé cómo pueden hacer su propio botón con una lata de refresco. En la cajita de información les voy a estar dejando el link por si aún no han hecho su botón y quieren hacer alguna de estas flores. También pueden usar los botones que venden en las tiendas de costura, que son los que se usan para forrar. También pueden usar esos botones, pero esos botones no llegan a un tamaño así muy grande como el de la lata de refresco. En los videos anteriores estuvimos haciendo estos dos modelos, también les voy a estar dejando el link por si quieren practicarlos. Y el día de hoy vamos a hacer una un poco diferente. Para la de hoy yo voy a estar usando una tela, dice que es Silk Essence 100% poliéster. Esta tela es bastante suavecita y regularmente no se utiliza para la técnica de quemado, porque pues como ven no queda firme el pétalo, sino que quedaría así caído. Así que pues regularmente estas telas no se utilizan para esta técnica, pero hoy les voy a enseñar una forma en que podemos usarlas con el botón de lata. Si no van a utilizar una tela así suavecita, pues pueden usar tela de forro o satín, como han estado utilizando para las otras. Y lo que van a hacer es que van a quemar el pétalo como siempre lo hacemos un pedazo de tela a la vez. Ahora, para estas telas que son más suaves, lo que vamos a hacer es que utilizamos dos pedazos de tela. Vamos a poner el lado derecho de las telas viendo hacia afuera y los lados revés van a quedarse viendo uno en el otro. Y entonces vamos a acomodar nuestra tela sobre nuestro botón y luego vamos a ver que nos quede suficiente tela por todos los lados para poder recortarlo y así empezar a hacer nuestro botón. Para este botón, como tiene dos telas y queremos que nuestras telas se peguen una con la otra, esto es si lo están haciendo con dos telas. Si lo van a hacer con una sola tela, recuerden que lo van a hacer igual como hacen los otros pétalos, solo una capa de tela y van a poner entonces el lado brilloso hacia arriba. Así que si lo están haciendo con dos, entonces van a cortar que no quede muy pegado a la lata, sino que vamos a ir dejando más o menos unos dos milímetros en el borde afuera de la lata. Y eso va a ser porque esa parte la vamos a quemar con el encendedor para que queden pegadas una capa con la otra. Así que no lo vamos a dejar muy corto, porque de lo contrario nos corremos el riesgo que en ciertas partes el pétalo no pegue y entonces nos queden abiertas las dos capas de tela. Así que ya acá corté entonces mi tela y como ven pues me ha quedado entonces un bordecito más o menos como de dos milímetros alrededor de toda mi tela. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo voy a quemar dos veces, lo voy a quemar una vez por la parte de acá afuera, le voy a pasar calor por la parte de afuera y luego lo voy a pasar por la parte de adentro. Así que voy a empezar con mi encendedor, recuerden que siempre utilizamos la parte azul de la llama para que no se nos queme, para no se nos pongan negros los pétalos, porque la parte amarilla tiende a ahumar la tela. Así que pues poco a poco, no dejando ahí el fuego puesto sobre la tela, sino que lo vamos pasando poco a poco. Así que vamos quemando, asegurándonos que le demos la vuelta completa a nuestro botón y ver que ya haya quedado pegado. Una vez ya lo pasamos completo por la parte de afuera, lo vamos a hacer por la parte de adentro. Ok, teniendo cuidado, poniéndolo no cerca de donde está nuestro dedo, sino que pues poniéndolo en el lado contrario, para que podamos ir quemando y sellando nuestro pétalo. Nuevamente les recuerdo con la parte azul de la llama, para que selle y queme, pero no les ahume y les ponga negro su pétalo. Así que ya acá, ya lo pasé por toda la orilla, ya ahora solamente voy a sacar mi botón, y ya tengo entonces aquí mi pétalo. Como verán, el pétalo con todo y que la tela es súper suave, el pétalo queda entonces ahora bien formadito. Ven, porque le hemos puesto las dos capas, ven como la tela acá quedaría solamente así, mientras que con las dos capas y al haberse sellado ya una con la otra, quedan mucho más firmes. Una vez ya tengan entonces acá su pétalo, van a tomarlo acá por la mitad, lo van a doblar, van a ver que la parte, la vueltecita que da, que les queda aquí hacia abajo, y entonces van a doblar su pétalo acá por la mitad, y luego van a bajar estas orillas, ok, hacia acá, a alinearse con la parte que doblamos por el medio. Vamos a hacer eso con ambos lados. Vamos a bajar un lado y vamos a bajar el otro. Y acá donde más o menos, bueno, así lo voy a cortar yo para ese largo de mi pétalo, pero ustedes ya lo pueden cortar dependiendo del tamaño de flor que quieran hacer. Yo lo voy a cortar más o menos donde mi pétalo empieza acá a separarse de la tela, ahí voy a cortar yo mi pétalo. Lo voy a cortar así, derecho, y ya lo agarro entonces con una pinza, puede ser una pinza de pelo, si no tienen una pinza así para sostenerlo, y van a quemar entonces las dos orillas para que quede unido ya el pétalo. Y así vamos a formar seis pétalos para nuestra flor, ok. Una vez tengamos todos nuestros pétalos, ya tengo todos mis pétalos aquí, vamos a tomar nuestra aguja de hilo y los vamos a unir por la parte de acá, o sea, esta es la parte de arriba del pétalo, acá vamos a pasar la aguja. No la pasemos muy abajo porque si no, nuestra flor va a quedar así abierta en el medio. La vamos a pasar por acá, un poquito arriba, ven acá, y así vamos a pasar los seis pétalos por nuestra aguja, procurando que todos los pasemos más o menos por la misma distancia. No necesitan irlo midiendo, pero sí más o menos que queden bastante arribita todos. Y así vamos a pasar nuestros seis pétalos. Esta es una flor bastante práctica de hacer, quedan muy bonitas, son muy elegantes, y como ven, pues, una vez tengan ya todos sus pétalos hechos, ya es simplemente de unirlas con su aguja e hilo, ok. Estas pueden usarla para un accesorio, así solamente la flor, o pueden añadirla en una diadema o en un moñito que quieran hacer. Así que pues ya acá tengo, ve, de seis pétalos mi flor. Si la quisieran hacer de más pétalos, pues le agregan más pétalos ahí. Y ahora simplemente vamos a unir las dos puntas, ok. Podemos hacerlo pasando la aguja hacia el primero y anudar, o simplemente amarrando las dos puntas de nuestro hilo. Si las amarramos, pues asegurémonos que nos quede apretado el nudo para que no se nos vaya a abrir nuestra flor. Así que acá ya tenemos nuestra flor. Como les digo, ve, es un accesorio bastante fácil de preparar. Así que aquí tenemos ya nuestra florecita. Vamos a adornarla con un centrito. Pueden utilizar cualquier tipo de centro que tengan, con la que quieran decorar su flor. Yo voy a utilizar este de acá. Lo voy a pegar con mi silicón. Déjenme abrir esto. Ay, 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 perdón. Parece que se pegó la tapita. No quería abrir. Así que pegamos con silicón o con silicón caliente. Pueden pegarlo también. Y ya acá tenemos entonces un lindo accesorio. Espero que, pues, les guste este nuevo pétalo que estamos compartiendo el día de hoy. Así que acá les dejo. Espero que les guste, que les regalen un like a nuestros videos. Como siempre, les agradecemos si los comparten en sus redes sociales. También les invitamos, si aún no lo han hecho, a suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan ninguno de nuestros tutoriales. También pueden seguirnos en nuestra página de Facebook. Ahí en nuestro grupo compartimos esta y más manualidades. En la cajita de información les voy a estar dejando la dirección por si quieren unirse a nuestro grupo. Como siempre, les agradecemos el vernos. Y será hasta la próxima. ¡Gracias!